Saludos, buenas noches y bienvenidos señoras y señores. Un día más dispuestos a hablarles de economía, dispuestos a ponernos al día en economía. Este programa ya saben que intenta acercarles de la forma más llana posible los conceptos más básicos de la economía. Nos guste o no el tema, lo cierto es que nos afecta diariamente todo lo que tiene que ver con la economía y cada vez más. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero es que cada vez está más al cabo de la calle expresiones que antes eran más propias de auténticos expertos en este asunto. Así que de la forma más básica y amena posible les llevamos a ustedes los mejores consejos. Ya saben que es parte fundamental de nuestro programa también sus opiniones y hoy vamos a ver unas cuantas. Pero primero, antes que nada, explicar o presentar al economista Joaquín Mastache, quien está con nosotros una vez más. Un martes más. ¿Qué tal Joaquín? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Esta labor de llevar la economía hasta el ciudadano más de a pie de calle es complicado. Para nada, es muy agradable que tengamos estas preguntas y poder de alguna manera acercar ciertos conceptos que pueden parecer técnicos, pero que se pueden simplificar y se pueden poner ejemplos muy domésticos y que a todo el mundo les afecta día a día. Yo quiero recordar a nuestros espectadores que su opinión, como decía, es fundamental. Que ustedes son los que nos van marcando por dónde quieren que vayan esta serie de programas. Programas que, por cierto, han hablado ya, por ejemplo, la semana pasada, de los bancos y de los desahucios. Que hoy nos va a centrar sobre todo en el tema de nuestros ahorros y de la seguridad que hay por tenerlos en los bancos. Aunque hay también algún apunte más que desde la calle nos quieren hacer. Pero, en cualquier caso, ya digo, son ustedes los que marcan la temática de este al día en economía con sus opiniones y, sobre todo, con sus preguntas que pueden hacer a través del correo electrónico o también delante de nuestra cámara, que circula diariamente por las calles de Oviedo, precisamente para preguntar a los asturianos sobre este asunto, sobre economía. Joaquín, hemos recibido un e-mail al que vamos a contestar, si te parece. En este caso, afortunado él, es un señor, creo que es un señor, ¿no? Un señor, sí, que tiene un excedente de renta y tiene la preocupación de cómo rentabilizarlo de alguna manera. Eso ya es raro, que alguien tenga ahorrado hoy en día, no parece, bueno, ya es... No, no, hay más personas de las que nos parece que tienen sus ahorros, hay personas que hacen como la hormiguita, que se han apretado el cinturón. Lo que ahora había haciendo durante unos años y durante unos meses el gobierno, ¿no?, que va apretándose el cinturón y las personas que se apretan el cinturón siempre tienen. Y eso es lo que nos preocupemos también de que no se malgasten y que no nos quedemos sin ello. ¿Qué te preguntaba este señor Joaquín? Bueno, esto me decía que qué debería hacer, si podíamos fiarnos de los sistemas bancarios, si él cree que podemos correr algún riesgo, en qué podía invertirlo. Yo le contesté con muchísimo gusto al mail y a la pregunta que nos realizó y lo que le dije fundamentalmente es que tiene que tener muy claro si ese excedente de renta que tiene ese dinero ahorrado va a poder existir alguna contingencia en un plazo corto de que pueda tener la necesidad de tener que convertirlo en dinero nuevamente. Por lo tanto, debería dar una inversión a plazo no fijo, sino debería ser una inversión que pudiese inmediatamente sacarlo del banco, con una rentabilidad por supuesto menor, porque no adquiere un compromiso de inmovilizar su dinero durante mucho tiempo. Y puede estar tranquilo que la banca, con toda esta situación que estamos ahora atravesando, se está centrando. Hay bancos muy solventes, las cajas de ahorros ya han sido intervenidas por el Estado, con lo cual tiene una sobresolvencia, incluso así decirlo, en cuanto a la garantía. Y como sabemos, los fondos de depósito de garantía están garantizados hasta 100.000 euros los depósitos, por lo tanto, estamos dentro del intervalo de los 100.000, no hay ningún problema. Y yo lo único que tienes que tener muy claro, si puede precisarlo en cualquier momento el dinero, y para poder realizarlo en... No pierda capital, hay productos que puede perder capital, por lo tanto, yo creo que eso, aunque tengan inmediata liquidez, pero no le interesa poner esa cuantía a correr un riesgo, porque de alguna manera cuando hay un excedente importante de renta, se suele hacer lo que llaman los bancos la cesta, donde una parte metemos en renta fija, otra parte renta variable, una parte puede ser bolsa, otra va a ser bonos que están sujetos a fluctuación, pero tratamos de una cantidad importante, aunque no tanto como él incluso le gustaría, puede ser lesivo el que tenga una pérdida de un 10 o un 15%, si lo hacen en una inversión que esté sujeta a fluctuaciones del mercado, por lo tanto, yo le aconsejaría que fuese a un banco de los de primera línea, o a una caja de las de primera línea, que lo invirtiese a plazo fijo, pero con la liquidez inmediata, sin penalidad, en el caso de que tenga que sacarlo en cualquier momento. ¿Hay riesgo de que le aconsejen en algo dudoso, como ocurrió con las llamadas preferentes? Yo pienso que con lo que está cayendo y con el que pusieron a la orden algunas personas que aconsejaron mal a sus clientes, yo pienso que se guardarán muy mucho de ofrecer productos de riesgo, y si se los ofrecen, se lo aclararán perfectamente, y le dirán, bien, pues este es el riesgo que tienes, que puede fluctuar, puede bajar, pero puedes ganar un interés mucho más importante. Yo creo que no es habitual que se hagan esas cosas, aunque hemos visto que sí, que se han hecho, claro. Las llamadas preferentes, ¿no? Claro, que no eran tan preferentes, eran totalmente lesivas para los intereses de los ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué aconsejarías a la hora de ir, porque el ciudadano probablemente no tenga la información debida, pero qué aconsejarías a la hora de sentarse ya y directamente hablar con el banco a la persona en cuestión, a esta persona que tiene sus ahorros? Bueno, pues que le hable claro, que le diga con toda claridad con qué se puede encontrar, que sepa perfectamente distinguir que a más rentabilidad va a tener más riesgo, a menos rentabilidad menos riesgo, es decir, si le ofrecen un 10%, pues a lo peor puede fluctuar esos bonos que le ofrezcan, y si hoy valen 15.000 euros, pues mañana pueden bajar a 14.800, por lo tanto, convenía que invirtiese en algo que fuese inalterable la cantidad invertida, y con un pequeño interés que puede ser aproximadamente del 3,5% puede conseguirlo en la banca pública y en la banca privada. Y en estos casos, después Hacienda, ¿qué se lleva de todo esto? No, no, Hacienda va a hacer una retención, como es lógico, porque es un retenimiento de los intereses, le retendrá un 21% y esa retención luego le servirá para un pago a cuenta cuando haga la declaración de la renta el año que viene, que ya está ahí. Cada vez más hay incluso simuladores y páginas en internet que aconsejan invertir en bolsa. ¿Le aconsejaría a esta persona o a cualquier otra que probablemente no tiene demasiada idea, como la mayoría de los mortales, sobre cómo funciona el parqué le aconsejaría? Sin duda alguna, puede de alguna manera informarse para que cuando vaya a enfrentarse, en el buen sentido de la palabra, con la persona que le ofrezca el producto financiero en el banco que sea, pues este ya tenga una cierta cultura financiera, una cierta información, y pueda perfectamente casi hablar de tú a tú, porque esto tampoco es tan complicado, como muy bien dices, existen páginas muy interesantes donde no puede informarse de qué productos existen y cómo están funcionando. Bueno, en cualquier caso hablaremos enseguida de nuevo de los bancos, continuaremos hablando de este asunto de la seguridad que puedan tener nuestros ahorros en dichos bancos. Como bien decía Joaquín, lo cierto es que parece que después de las últimas medidas, hay bastante más seguridad para quienes tienen los ahorros en cualquier banco. No cabe, nuestro Estado está atravesando una dificultad financiera, pero nuestro Estado es solvente. O sea, yo cuando oigo decir que España está en quiebra, posiblemente se diga porque no se sabe lo que quiere decir el concepto quiebra. Sabemos que alguien está en quiebra cuando debe más de lo que tiene. España debe mucho, debemos como Estado del orden de los 900.000 millones de euros, pero nuestro país vale mucho más de 900.000 millones de euros. Si cogemos la penacoteca de los museos que tenemos en Madrid sin ir a otros sitios, probablemente tengamos casi garantizado un 20% de la deuda que tenemos. Por lo tanto, España es solvente, lo que pasa es que estamos atravesando un momento de tremenda dificultad. ¿De momento de dificultad por qué? Porque España entendemos como una empresa, pues nos hemos metido en unas inversiones tremendas, no les hemos sabido sacar rendimiento y estamos en una situación de falta de liquidez porque tenemos muchos gastos contraídos y porque de alguna manera no hemos todavía cometido una reforma que tenemos que empezar a cometer y que eso nos servirá para alguna de las preguntas que nos hacen, como es la reforma sin duda alguna urgentísima de la administración pública. Vamos a hablar de ello después porque, aunque como les decíamos, vamos a centrar sobre todo nuestro programa en este asunto de la seguridad y de los ahorros en los bancos, sobre ello nos han preguntado bastante en la calle, también en una señora que al hilo de las declaraciones en estos programas y también cuando ha asistido a nuestras tertulias de Joaquín Mastache, pues le quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración. Yo no me resisto a preguntarle a Joaquín, ya que le tenemos aquí, qué le parece esa medida de dar, se estudia, de momento no está absolutamente aprobada, de conceder esa residencia en España a ciudadanos extranjeros, a no comunitarios, a cambio de comprar una vivienda que como mínimo tiene que valer 160.000 euros. ¿Nos ha dejado a todos un poco descolocada esa medida? Bueno, dejó descolocado a quien no sabe que ya se está utilizando en muchos países. En Estados Unidos, aquel que invierta 500.000 dólares y cree una empresa con una estabilidad de 10 puestos de trabajo, pues puede hacer lo mismo. En Francia también existe, existe en Italia. O sea, estas son medidas que de alguna manera sirven para atraer, para de alguna manera atraer al inversor. Esa me parece una medida fantástica, y voy a decir por qué me parece fantástica. Evidentemente, quien no tenga dinero no va a venir a comprarlo, porque 160.000 euros, pues estamos hablando del mínimo, pues habrá viviendas de 200, 300, 500.000 euros. ¿Quién lo comprará? Pues probablemente lo compren personas de tercera edad que vean como un lugar atractivo España para venir a pasar sus últimos años. Por lo tanto, me parece genial, porque esas personas, con independencia de que es cierto, de que por tener esa edad van a generar un gasto en asistencia sanitaria que antes no tenían, probablemente se pueda cubrir de alguna manera, no solamente con asistencia pública, sino con seguros de asistencia privada. Pero por otro lado, tenemos algo que es fundamental, que esas personas se van a gastar su dinero aquí. Tenemos que darnos cuenta de algo importante. Para poder luchar contra el paro, tenemos que generar demanda de bienes y servicios. Si no tenemos demanda de bienes y servicios, no vamos a incorporar a nuevas personas al proceso productivo para que satisfagan esa demanda. Esto es evidente. Entonces, si ahora mismo a nosotros en el interior nos cuesta muchísimo trabajo generar esa demanda, me parece muy bien que vengan personas del exterior a demandar bienes y servicios aquí, con lo cual vamos a tener que responder a esa demanda y vamos a tener que emplear a personas. Eso con toda seguridad. Y además resolveremos un problema importante, que es el problema que es nuestra vecina, que es el del Banco Malo. Va a haber una serie de viviendas y una serie de solares que habrá que darle salida, porque no olvidemos que esos solares, cuando alguien dijo también por ahí que hay que hacer más viviendas, por supuesto, un solar, si no se le hace viviendas, se convierte en un prao. Y de alguna manera no hacemos nada. Esos solares tienen un valor importante porque estaba previsto hacer viviendas. Por lo tanto, lo que tenemos es que hacer, de alguna manera, vamos a abrir los brazos a todo este tipo de ideas y no ser minimalistas y no empezar a ver cosas raras de que si estamos vendiendo el país a pedazos. Esas son salidas de quien en su momento tuvo las decisiones para tomarlas y no lo hizo. Entonces ahora, de alguna manera, ridiculiza a aquellos que toman decisiones. Sí, se dice que es seleccionar inmigrantes en función de su nivel económico. O sea, vendrán inmigrantes, pero no los más pobres, de esta forma, ¿no? Pero, ¿y eso es malo? O sea, vamos a ver, la Florida americana está recogiendo a lo más granado y a la gente de más dinero del mundo. Nosotros estamos haciendo un proyecto que hemos presentado, incluso lo hemos presentado aquí en Asturias, en varios sitios, donde entendemos que el cuarto sector de la economía es el que nos va a salir a sacar a flote. Es decir, no solamente tenemos que venderles viviendas, tenemos que ofrecerles estancias a la carta. Mire usted, España, el 10% del PIB aproximadamente es el turismo, el turismo que todos conocemos, turismo estacional, que viene en 4, 5, 6 días, la media son 5 días. 50 millones de turistas a 5 días de estancia, estamos hablando de 250 millones de camas utilizadas. En España tenemos muchísimas más, tenemos muchísimos periodos no estivales que no estamos aprovechando esas magníficas instalaciones que tenemos para ofrecer. ¿Quién nos dice que no podemos ofrecer a Asturias el turismo de los meses de junio a septiembre? ¿Por qué no podemos traer gente de mucho poder adquisitivo con unos costes muy importantes y para que hagan también lo que podemos llamar un chequeo sanitario, porque tenemos una medicina tanto privada como pública magnífica y codiciada en todo el mundo y llevarlos en los meses de invierno al sur y en los meses de verano al norte? O sea, todo esto hay que hacerlo. Y eso es exportar, porque creemos que exportar es hacer coches y venderlos. No, no, exportar es también traer gente de fuera a que consuma aquí. Bueno, vamos si le parece, si diera tiempo podemos abundar sobre este tema, pero si no, para que no quede ninguna en el tintero, vamos a responder a las consultas, a las dudas, a las preguntas que han hecho nuestros espectadores en la calle, ante nuestra cámara. Recordarles, ya digo, que pueden ustedes aportar también sus ideas, hacer sus sugerencias, sus preguntas, sus consultas o hasta sus críticas, sus quejas. Las admitimos, por supuesto, en nuestro correo electrónico, cuando ustedes lo crean conveniente, en el correo electrónico que ahora mismo están viendo, al día en economía, arroba teleasturias.com. Bueno, vamos con algunas de las preguntas, ya hemos contestado de las que han llegado en el correo electrónico, vamos ahora con algunas de las que han llegado directamente desde la calle. Por ejemplo, este señor nos pregunta textualmente si podemos estar tranquilos con tener poco o mucho, pero en cualquier caso, en la mayoría de los casos, desde luego, no nos sobra, si podemos estar seguros con tener, ya digo, poco o mucho de nuestros ahorros en los bancos. ¿Estarán nuestros ahorros seguros en los bancos? No lo sé. Vamos a dejarle la respuesta a quien corresponda. Sin duda alguna, puede estar usted totalmente tranquilo. El Estado español, como dijimos antes, es absolutamente solvente y garantiza hasta 100.000 euros las inversiones por persona en cualquier entidad bancaria. Por lo tanto, no va a suceder lo que de algunos malos agoreros dicen que vamos a entrar en una situación frenéticamente desastrosa, de que esto es una auténtica ruina. Rotundamente, vamos, le digo que no. Que estamos totalmente en buenas manos y las entidades financieras están resolviendo sus problemas de falta de tesorería. Hasta 100.000 euros por persona, me imagino. Por carne e identidad. Si una familia son cinco hijos y cada uno, imaginemos que el padre tiene 500.000 euros, lo que debe es poner cinco veces 100.000. Por lo tanto, no va a haber ningún problema. Hombre, ahí se plantea un problema de carácter fiscal. Porque si el dinero es del padre, hay una donación que tendrá que tributar por ella, evidentemente, porque está donándole a su hijo, pero a su señora esposa no. Porque ella tendrá 100.000, el padre tendrá 100.000 y cada uno de los hijos 100.000. Allá hay una donación que Hacienda puede pagar los impuestos. ¿Y quién nos garantiza ese dinero? El Estado. El Estado español es solvente. Quiero decir que el Estado gobierne, quien gobierne, está por encima de los gobernantes. Nuestro país, ya lo comenté hace un momento, España no está en quiebra. Quien diga que está en quiebra, yo pienso que no sabe lo que es la quiebra. Nosotros tenemos mucho más, tiene mucho más valor nuestro país en cuanto a los activos, en cuanto a los derechos que tenemos, que en cuanto a las obligaciones. Yo de eso estoy absolutamente convencido. O sea, no tenemos más deudas de lo que vale nuestro país. Bueno, hay quien dice, vale, los ahorros están garantizados, pero claro, si quiebra, como por poner un ejemplo, Caja Madrid o Bankia, como ahora se llama. Pero claro, si hay una sucesión en cadena de bancos que quiebran, ¿quién puede asegurar tal cantidad? Vuelvo a insistir, el Fondo de Garantías de Depósitos está garantizando hasta 100.000 euros con la garantía del Estado. O sea, entonces, si nosotros no confiamos en nuestro propio Estado, pues entonces lo que tendremos es que decir, bueno, pues se acabó, vamos a destruir esta galaxia y nos vamos a otra. Eso no tiene sentido. Bueno, vamos con otras cuestiones. En la calle la gente pregunta, está preocupada, como decíamos, aquellos que tienen sus ahorros por estos y, por ejemplo, se cuestionan si en alguna ocasión aquí va a ocurrir lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina, donde, como saben, se hizo el célebre corralito y de esa forma, pues no te dejaban sacar más que una mínima parte de lo que tú tenías en el banco ahorrado en muchos años, los ahorros de toda una vida. Esta es la pregunta que plantea otro de nuestros espectadores. La pregunta a mí es si va a haber algún corralito en España. Si va a pasar como en Argentina. Yo estoy absolutamente convencido de que no vamos a entrar en un corralito. Existe alguna posibilidad muy remota, muy remota, si algunos dicen y siguen aconsejando de que a los bancos hay que sacarles todo el dinero que tenemos cuando hacen un desahucio. Lo que no podemos estar jugando es con bromas. No podemos estar haciendo lo que no debemos de hacer. O sea, el país vuelve a ser absolutamente solvente, el Estado tiene la garantía de todos los depósitos que tenemos y lo que tenemos es que dejar que las cosas fluyan en su situación normal. O sea, los bancos todos tenemos recibos domiciliados, todos tenemos pagos que hacer, algunos tenemos hipotecas y tenemos que seguir asistiendo a nuestras obligaciones. Pues como estamos haciéndolo hasta ahora, evidentemente, aquel que no pueda asistir a las obligaciones, pues habrá que ayudarle. ¿Y esa ayuda dónde tiene que venir? Pues de donde él ayudó también cuando sí podía, que es del Estado. Y el Estado es el que tiene que organizar e instrumentalizar, como está haciendo precisamente las ayudas, a aquellas personas que tengan dificultades. Pero no creo que se deba de hacer, no es una solución, no es ningún buen consejo que digamos, bueno, pues como han desahuciado a un señor en Mérida y ha sido el Banco X, vamos a ir todos al Banco X a retirar los fondos. Eso es un acto de absoluta irresponsabilidad. Entonces, claro, si eso lo hacemos todos, nos cargamos el sistema, eso está claro. Se está diciendo, hay ayuntamientos incluso que amenazan con retirar su cuenta. Y responsables hay en todos los lados. A usted le parece que eso es una irresponsabilidad. Es una absoluta irresponsabilidad. Otra, que utilice medidas de presión con ese banco para que de alguna manera se sensibilice y haga lo que tiene que hacer, me parece perfecto. Pero llegar a crear una alarma social, yo pienso que no es el camino. Bueno, y quienes aseguran que lo mejor todavía, y le puedo asegurar que hay casos de gente que lo ha hecho en este tiempo, que lo mejor es tenerlo debajo del ladrillo. Bueno, cada uno puede hacer con su dinero. Debajo del colchón, como decían antiguamente, siempre hubo dinero. Y efectivo siempre hubo dinero. Todo el mundo le gusta tener dinero en efectivo para una contingencia o para lo que sea. Pero el hecho de que lo tengan en el banco, que no se preocupen, que yo estoy totalmente convencido y Dios quiera que no me equivoque. Porque nadie, fíjese qué responsabilidad por mi parte, si resulta que dentro de un año hay un correla y te decían que decía este Joaquín, que nos estaba tranquilizando a todos y le hicimos caso, espero que me hagan caso, nada más que siete u ocho, para que no haya mucho problema. Pero no, yo creo que esto no va a suceder, pero de ninguna de las maneras. ¿Por qué? ¿Qué es esto del corralito? Bueno, el corralito es cuando de alguna manera no se puede hacer frente a las obligaciones que tiene el banco. Tú vas a un banco, vas a sacar dinero, no lo hay. No lo hay. Entonces, como ahora mismo España se da la circunstancia de que estamos en la Comunidad Económica Europea, pues tampoco puede imprimir papel para prestárselo. Pero yo estoy convencido de que esto no va a suceder. ¿Puede haber otras medidas, decía? ¿Con nuestros ahorros? Hablaba usted de que, a lo mejor, puede haber algún otro tipo de medida o no. O no tiene por qué producirse ninguna situación similar. Yo estoy convencido de que no se va a producir en Europa, porque nosotros no olvidemos que estamos en una comunidad donde no estamos solos. Pero restringir la cantidad que podamos sacar, en fin, algún tipo de medidas. Yo pienso que no, que no va a suceder, no va a suceder. Bueno, y una última cuestión. Esto, más que una pregunta, es, o era casi una queja a las palabras que en alguna ocasión ha pronunciado aquí en este mismo programa, en esta misma cadena, en cualquier caso, tanto en este programa, ya digo, como en cualquiera de nuestras tertulias donde ha asistido como contertulio Joaquín Mastache. En muchas ocasiones, Joaquín ha hablado de los funcionarios o de los empleados públicos. Y ha dicho que sería, lo ha dicho en este mismo programa, serían imprescindibles reformar la administración pública. Eso parece que a alguna espectadora no le ha sentado bien. Salíamos a la calle y una señora nos decía que no está de acuerdo con eso de recortar empleados públicos. Esto es lo que nos decía. Considerar un poco las cosas, quizá, quizá a lo mejor sea conveniente, pero bueno, yo pienso que hoy por hoy enseñada en educación y en servicios sociales creo que es elemental. Y en seguridad ciudadana también. Soy una firma defensora de los funcionarios. Pues pienso que se han sudado su puesto de trabajo, han tenido que superar una oposición, estudiaron mucho y no es para que ahora de repente les peguen una barrida. Hay que reconsiderarlo. Hay muchas cosas de que recortar. Yo lo primero que tengo que hacer es agradecerle a esta señora la intervención que ha tenido porque me va a permitir y me da la oportunidad de aclarar palabras que no es la primera que me dice de que o las explico mal o se interpretan erróneamente y seguro que es por culpa mía. Eso lo tengo asumido y clarísimo. Por lo tanto, yo lo que quiero decir es lo siguiente. España tenemos un gasto público enorme. Cuando se habla de que tenemos que tener una medicina universal yo creo que estamos todos de acuerdo. Cuando hablamos de que queremos una educación universal yo creo que estamos todos de acuerdo. Cuando hablamos de que tenemos que la ley de dependencia debe ser universal y aquellas personas que realmente la tengan porque hay que ser las desigualdades deben de aplicarse con los desiguales exclusivamente. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que es que acaso tiene que ser público. Es decir, tiene que ser la medicina pública, tiene que ser la enseñanza pública, tiene que ser la asistencia sanitaria pública de dependencia. Pues no, puede ser perfectamente privada. Hay una cosa que está perfectamente clara. Ni todos los empleados públicos que hay son funcionarios, ni todos los funcionarios que existen en este país han entrado en la función pública vía examen con estos temarios que esta señora decía que seguro que tuvo que sufrirlo ella y que eran durísimos. Sabemos que han conseguido la condición de funcionarios muchísimas personas que no se han examinado. Que han sido amigos de políticos que los han metido y esto yo sé que no es políticamente correcto y esto va a crear de alguna manera más réplicas. Pusió encantadísimo encantadísimo de la vida. Y quienes mejor saben aquellos funcionarios que no han entrado en una función pública ni por mérito ni por examen son ellos porque los conocen. Los conocen perfectísimamente y están todos los días trabajando codo con codo. Por lo tanto lo que quiero decir es lo siguiente nosotros tenemos una pirámide de edad que no podemos soportar tantísimo gasto público si queremos defender la economía del bienestar tenemos que imprescindiblemente ir utilizando todas las amortizaciones posibles de puestos de trabajo a través de los correspondientes jubilaciones no podemos prejubilar en este país a personas con 50 años no podemos prejubilar que para mí es una prejubilación a un profesor de enseñanza media o superior con 60 años que está en lo mejor de la vida porque si no tiene ya el humor para enfrentarse a una aula durante unas horas a la semana pues a lo mejor lo que sí puede ser es una persona que esté corrigiendo los exámenes para ver esos otros muchachos jóvenes, profesores qué preguntas hacen cómo llevan su clase y si de verdad podemos salir de esos datos tan catastróficos que tenemos en la enseñanza pública española porque estamos en el último lugar con Malta estamos en una situación tremenda por lo tanto algo no se está haciendo bien yo sigo insistiendo que tenemos que hacer sin duda alguna una reforma profundísima de la administración y que de aquí a 7 años tenemos que dejar de ser 3 millones de los funcionarios públicos perdón entre funcionarios públicos entre asimilados y entre empleados públicos los cuales hay a 350.000 personas que son políticos o sea que esto es así de claro que no puede haber tanto político en este país asesores de políticos personas que de alguna manera tienen unos sueldos altísimos y un aprovechamiento de su trabajo muy pequeño por lo tanto tenemos que hacer esta reforma y cuanto antes empecemos a hacerla no nos la obligarán a hacer y esto está clarísimo y tenemos que ir a 1.200.000 1.300.000 empleados públicos en un plazo no superior a los 10 años y no vamos a tener problemas gravísimos o sea que hay que reducir de forma bastante sin duda alguna sin duda alguna hay que llevar al paro también en cualquier caso sí sí por supuesto claro pero bueno hay que echar mano de Schupeter cuando decía que es la destrucción creativa o sea a veces hay que destruir para crear es decir lo que no podemos es porque una persona no vaya al paro y pase a cobrar 1.500 euros estar pagándole 3.000 sin sacarle aprovechamiento esto es así de frío es decir a veces lo que tenemos es que poner los números encima de la mesa dejarnos de sensiblerías falsas y entrar en lo que hay que entrar en la optimización de los recursos hay una cosa que está clarísima yo siempre lo comento miren en la enseñanza pública tenemos un colectivo que es el de los profesores en España ayer leí la nueva España no sé si fue ayer o antes de ayer que 1.350 profesores y catedráticos en la universidad de Oviedo resulta que han hecho 750 trabajos ojo son personas que tienen una dedicación de horas lectivas dando clase de entre 150 y 350 hasta 1.600 que hacen y algunos seguro que ya está diciendo este Joaquín se está pasando con otros pueblos no, no 750 trabajos hay publicados pero lo de Asturias es mucho menos grave que lo de Madrid en Madrid estamos hablando de 7.000 profesores en la autónoma y el número de trabajo son 1.300 es decir que si una persona está dedicando a la investigación desarrollo e innovación aproximadamente 1.000 horas que son las que van de 1.500 si restamos el límite superior de 350 de clase ¿a qué dedica usted sus 1.000 horas? si estamos hablando de que en Asturias hay 1.300 profesores y catedráticos estamos hablando de 1.300.000 horas ¿dónde está el producto de la investigación de ese 1.300.000 horas para poder ayudar a las personas que no saben llevar este país adelante en la época anterior y ahora van demasiado despacio y yo sé que ahora con lo que estoy diciendo va a levantar ampollas pero aquí para eso estamos estamos para de alguna manera ya saben que los liberales no queremos cambiar el mundo pero de vez en cuando nos gusta pegarles un codazo para que se despierte y esto está muy dormido esto está excesivamente dormido varias cuestiones la primera los funcionarios pueden decir que han aprobado una oposición con mucho esfuerzo y tienen una plaza inamovible con lo cual eso de los despidos complicado ¿no? nada complicado primero los funcionarios dicen y ya lo comenté antes que todos tienen una oposición y yo le digo rotundamente que no que miren a su alrededor y ellos saben que tienen la condición de funcionarios un 45% que no han sufrido oposición alguna punto primero punto segundo la nueva ley de la reforma laboral permite personal que está como funcionarios si se llega a una necesidad despedirlos pero si es que esto es lo mismo que una empresa ¿cómo una empresa va a mantener 100 puestos de trabajo si solamente tiene demanda de bienes y servicios para dar trabajo a 25? la única manera de defender los 25 puestos de trabajo es prescindir de los 75 pues esto va a suceder lo mismo si aquí no tenemos recursos suficientes pues tendrán que trabajar más horas tendrán que cobrar menos voy a dar un dato que muchas personas no conocen o no quieren conocer y siempre se dijo que el dato era lo contrario en el año 2010 publicado por el Instituto Nacional de Estadística yo no me estoy inventando nada está ahí colgado en la web la función pública en general cobraron un 30% más que los empleados privados entonces ¿por qué? si encima trabajaban un 12,5% de horario menos entonces si todo esto no hay que ajustarlo entonces es cuando el desajuste va a ser tan brutal que nos va a arrastrar a todos un apunte más ya para finalizar sobre este asunto decía usted que la sanidad o la enseñanza que no tiene por qué ser pública pero entonces será muy cara y solo podrán acceder unos cuantos todo lo contrario operarse es carísimo absolutamente todo lo contrario la sanidad pública está siendo el coste por hora de cama más alto que la sanidad privada y hablo de clínicas incluso especializadas como podría ser clínicas dedicadas a la oncología en Navarra que no voy a dar su nombre por no hacer publicidad a nadie pero incluso estamos viéndolo que hay aquí en Asturias tenemos un turismo sanitario a una clínica a la que asisten aproximadamente 100.000 personas al año los costes que están teniendo una operación en estas clínicas son muy inferiores el coste real a la sanidad pública porque ocurre que en la sanidad pública tenemos una cantidad de inversión desajustada tremenda y eso es lo que nos saca del precio por lo tanto no es necesariamente más caro la sanidad privada que la pública no es necesariamente más cara la enseñanza privada que la pública miren ustedes las universidades privadas tienen unos costes por alumno inferiores al coste por alumno que tiene la universidad pública con unos resultados inferiores entonces en España no hay ninguna universidad pública dentro de las 100 primeras y si hay 3 privadas por lo tanto algo están haciendo mal que sucede que sucede que una universidad que tiene ya 13 años de experiencia de creo que es del año la primera fue la universidad de Palencia del siglo del siglo 8 del siglo 13 entonces que sucede que no tenemos que no tenemos ninguna universidad entre las 100 primeras del mundo y si tenemos universidades que llevan funcionando 20 años dentro del ámbito privado algo están haciendo mal o sea que no se miren para el ombligo que miren hacia adelante y que haya que debatir esto como hay que debatirlo bueno recordarle a nuestros espectadores como siempre que contamos con sus opiniones que nos interesa mucho escuchar sus sugerencias las preguntas que quieran hacer las consultas y que tienen la oportunidad de que Joaquín Mastache se las vaya respondiendo de la forma tan abundante como ustedes quieran para ello está ese correo al día en economía arroba teleasturias.com al que pueden dirigir sus consultas sus preguntas y que nosotros iremos respondiendo semana tras semana por hoy poco más porque nos hemos quedado ya sin tiempo hemos hablado especialmente de la seguridad de nuestros ahorros en los bancos aunque ya ven que además los espectadores han sugerido también otra serie de cuestiones y la actualidad manda y también hemos tenido que tratar otros temas como esa propuesta de dar residencia en España a aquellos que compren esa vivienda superior a 160.000 euros en fin Joaquín invitar una vez más me imagino a los espectadores a que nos den sus sugerencias como no por favor mándenos sus sugerencias que de alguna manera nos que canalicen cuál es la importancia para ustedes primordial de en qué podamos contestar muy bien Joaquín Mastache gracias un martes más por estar con nosotros a ustedes muchas gracias y a ustedes gracias también por seguirnos y por estar una semana más en este al día en economía volvemos el próximo martes hasta la semana que viene Mastache 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 Gracias por ver el video.